Miembros de la Comisión de Paz y otros congresistas pidieron al Gobierno Nacional y a organizaciones internacionales protección especial para la JEP. A través de una carta, los legisladores aseguran que la Fiscalía General de la Nación viene adelantando acciones que atentan contra la autonomía de este tribunal. Piden también a la misión de verificación de Naciones Unidas el respaldo necesario para la operación de la JEP como parte de su papel en el cumplimiento de los acuerdos de paz.